No preguntaría a la cena, no vienes a bailar, no vienes a bailar, no vienes a dormir conmigo Es que es eso que yo gosto, es eso que yo me encanta, yo famoso que gusta, voy, bebiendo a cabalos blancos ¿Crees que puedas ganarme bailando? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!